Muy buenos días, empezaremos nuestro acto oficial con las palabras de nuestra subdirectora, la espiritual María Angélica González Parana. Yo soy un poquito más bajita, ¿cierto? Niños, muy pero muy buenos días. ¡Buenos días! ¡Eso, muy bien! Quiere decir que estamos aprendiendo, que cuando uno saluda, los demás contestan. Bueno, para mí es un agrado estar hoy día celebrando las fiestas patria, porque el año pasado estábamos todos escondiditos en las casas y no podíamos más ser esto. Claro que hubiésemos querido que hubiesen habido muchos más niños, pero ustedes están representando a todos sus compañeros y eso a nosotros nos hace muy felices. Les damos, quiero que celebren estas fiestas patria como nunca, porque hemos pasado momentos muy felices y muy felices en la casa Luis. Hemos estado solitos, pero ahora tenemos la felicidad de estar sanitos y bien y muy acompañados aquí en el colegio. Así que, bienvenidos a esta fiesta y que sea una fiesta muy pero muy linda. Y que todos los niños que van a bailar, todos los que van a participar, lo hagan excelentemente bien. Primero y segundo básico, bailando el trote. ¡Viva, bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alantero! ¡Campo! ¡Aplausos! ¡Campo! 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 ¿Campo! ¡Campo! 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 ¡Felix! ¡Aplausos! ¡Bal Britney! ¡Campan supporters! ¡Felix! ¡Adiós! 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 ¡Vengo con ustedes! ¡A los alumnos de Terciario y Cuarto Básico! ¡Denles un gran aplauso a este hermoso costillario! ¡Adiós! 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 ¡Aquí! ¡Adiós! A la chuta, a la chuta, a la chuta. 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 A la chuta, a la chuta, a la chuta. A la chuta, a la chuta. ¡Gracias!